Cuando nos encontramos Hablaba siempre del amor El amor no es lo que piensas El amor no es lo que piensas Cuando nos conocimos Solo buscabas libertad Eso lo buscamos todos Eso lo buscamos todos Cuando nos encontramos Querías volver a empezar Te confundiste con la soledad Te confundiste con la soledad Cuando nos dimos cuenta Habían pasado años ya Acabarás haciéndome daño Acabaré haciéndote daño Habíamos nuestros planes Te hablabas de disfrutar el momento Un momento desde poco tiempo Un momento desde poco tiempo Cuando nos despedimos Abrías una vuelta más Encontrarás algo mejor Encontraré algo mejor El amor no es lo que piensas 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 Gracias, un placer Gracias, un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!